Bueno, vamos a trazar, a comentar algunas cosas acerca de un principio, un tema que hay en la Biblia que pues a lo mejor ya tienen las bases de esto, a lo mejor no, pero son de esos temas de los que no se ve mucho porque pues ustedes saben que los tesoros más valiosos Dios se ocupa de esconderlos un poquito mejor, ¿verdad? ¿verdad? Amén, los pone en profundidades mayores para que si nuestra vida cristiana es muy superficial simplemente no los veamos, pero cuando empezamos a cavar y a ahondar y a buscar la roca de la verdad pues empezamos a encontrar tesoros, ¿no? Joyas, ¿sí? Gracias a Dios, entonces bueno a ver que empecemos y a ver qué podemos hacer con esto, pero quiero hablarles acerca del pacto de sal, Amén, ok, muy bien y esta es una perspectiva, hemos estudiado esto en el pasado, pero no desde el punto de vista que vamos a ver hoy, así es que a lo mejor podemos comenzar en Esdras, capítulo 4, Esdras, capítulo 4, y a veces solo dije sal y seguro alguien dijo y eso donde está en la Biblia, ya ve lo que le digo, Esdras 4, y la historia de Esdras, pues no la de Esdras, pero lo que se narra en el libro de Esdras es muy emocionante, Dios despertó el corazón de Ciro, el rey de Persia y después de 70 años de haber estado cautivos en Babilonia los israelitas, sabrán que en ese lapso de tiempo vinieron los persas y conquistaron a los caldeos, por eso al final de los 70 años de cautiverio ya no estaban bajo el dominio de los caldeos, sino de los persas, Amén. Bueno, el hecho es que Dios despertó a Ciro y empezó a dar órdenes para que los judíos que estaban cautivos en lo que ahora es Persia pudieran regresar a Jerusalén a reconstruir su templo, a reconstruir su ciudad y regresaron. En el primer grupo habían personas notables, estaba Zorobabel, estaba Jesúa, estaban Nehemias. Si han leído la historia, Esdras llegó varios años después, y el trabajo de Esdras fue establecerlos en la palabra de Dios nuevamente. Pero eso solo para que nos ubiquemos, pero hay un principio acá que quiero hacerles notar. Cuando llegaron y empezaron con la reconstrucción del templo en Jerusalén, los gobernadores de provincias y todos los funcionarios que eran parte del gobierno de Persia empezaron a ponerse nerviosos, porque vieron que los israelitas empezaron a regresar en grandes grupos y empezaron la tremenda tarea de reconstruir la ciudad, de reconstruir el templo. Entonces, ellos vinieron y cuando vieron eso, decidieron mandarle una carta al rey. Ahora, pues si lo analizan, es lo que les correspondía hacer, ¿sí? Ellos trabajan para el rey y ven que los israelitas están reconstruyendo la ciudad y el templo, pues ahora se van a comunicar con el rey, le van a decir, oye, mira lo que está pasando acá. Entonces, en Esdras capítulo 4, verso 11, leemos. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerges. Y Artajerges había sucedido a Ciro. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas y el erario de los reyes será menoscabado. Y miren, nos guste o no, en un sentido tenían razón, ¿verdad?, en ir a quejarse con el rey. Pero miren, verso 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Oye, rey, ¿sabes por qué permanecemos leales a ti? Ahora estos son los que eran leales al rey de Persia, pero el principio sigue estando allí. ¿Sabes por qué estamos siendo leales contigo, rey? Porque nos mantienen del palacio. Y si ustedes tienen su concordancia de Strong y todos sus recursos y herramientas, van a descubrir que en hebreo esto se lee de la siguiente manera. O sea, siendo que comemos la sal del palacio, nos vemos en la obligación de ser leales a ti y de reportarte lo que está pasando. Porque tú nos das sal a comer, nosotros respondemos con nuestra lealtad al que nos da sal para comer. Ahora esto lo practicaban los persas, esto lo practicaban los israelitas. Todo esto se practicaba de manera común en esos días, en esas latitudes. Amén. ¿Qué representa la sal? Representa varias cosas, pero en este caso representa la lealtad. Y hay un pacto de sal, y lo vamos a ver ahora. Es un pacto de lealtad. ¿De acuerdo? Así es que ellos comían la sal del palacio, así es como se lee en hebreo. Ellos comían la sal del palacio, entonces le dijeron al rey, oye rey, tú nos das sal, nosotros te devolvemos el favor con nuestra lealtad. Amén. Lealtad. Así es que vamos a estudiar algunas profundidades acerca del nivel de lealtad que el Señor quiere que tengamos para consigo. Para consigo. ¿Cuántos creen que el Señor quiere que seamos leales al Señor? Vamos a ver hasta el extremo al que llega la lealtad que Dios espera que un cristiano maduro y agradecido practique para con su Salvador y su Señor, y su amo y su dueño. Amén. Muy bien. Bien, entonces, como les digo, solo lancémonos, ¿verdad? Y vamos a ver, déjenme ver, no, ya sé qué voy a hacer. Vámonos ahora. Es que hay dos grandes mundos aquí que les voy a abrir. ¿Cuál de los dos quieren primero, el número uno o el número dos? El dos, Sammy quiere el dos, ok. Muy bien. Entonces, vámonos a, no, mejor vamos al uno. Lo siento, Sammy. Números 18. Ok, hagamos números 18. Números 18. Y entre lo que por la gracia de Dios recibimos ayer y por la gracia de Dios estamos recibiendo hoy, tanto del lado del Espíritu como del lado de la palabra, yo sé que nuestras vidas van a ser y están siendo grandemente edificadas. Ok, amén. Números 18. Números 18, verso 19. Y en números 18 Dios está dando instrucciones concernientes al sacerdocio, a Aarón, a sus hijos. Y dice, a ver, números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Dios le está hablando a Aarón y a su descendencia. Amén. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios hizo un pacto de sal con Aarón y con sus hijos y un pacto perpetuo. Amén. Entonces, miren, el principio aquí en lo natural era que Dios iba a velar porque nunca le faltara sustento a Aarón y a su descendencia. La descendencia de los sacerdotes. Y precisamente en el verso 21 dice, He aquí yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Le dijo a la descendencia de Aarón, a los sacerdotes. Les dijo, no tienen que preocuparse por estar sembrando sus tierras y estar afanándose en labores cotidianas. Yo estoy haciendo un pacto de sal con ustedes. Yo voy a ser leal a ustedes. Por supuesto, a cambio Dios espera lealtad por parte de los sacerdotes. Amén. Pero dijo, yo voy a cuidar de ustedes perpetuamente para que se ocupen de ministrar mi nombre, de servirme a mí y de darme a conocer al resto de las naciones, al resto del pueblo de Israel. Amén. Entonces, esto es maravilloso. Vemos la fidelidad de Dios, pero traigámoslo a nuestra experiencia al día de hoy. Cuando el Señor ve, ey, sacerdotes, ningún cristiano nace siendo un sacerdote. Sacerdocio es algo que aprendemos a hacer y algo a lo que crecemos. Este nivel de sacerdocio requiere que aprendamos nosotros a caminar con Dios, a ministrarlo en oración, en adoración. A que manejemos la palabra de Dios, que manejemos los principios de Dios. La palabra era heredada de los sacerdotes también y ellos son los que la tenían que enseñar a Israel. El sacerdocio realmente se empieza a edificar en nuestra vida cuando entramos al lugar santo, después de completar nuestros fundamentos espirituales. Allí aprendemos a orar, a verdaderamente adorar al Señor. Allí se nos abre la palabra y empezamos a entender y a ver, amén, y a fortalecernos en ella. Entonces, cuando el Señor ve nuestro caminar y nuestro amor por Él y nuestro deseo, nuestra elección por edificar un sacerdocio en nuestra vida para el Señor. Cuando el Señor nos ve fungiendo como sacerdotes suyos en lo privado, en lo personal, amén. Hay un pacto de sal para todo aquel que ejerce el sacerdocio, un pacto de lealtad y es un pacto perpetuo. Cuando el Señor ve que hemos crecido y nos hemos convertido en sacerdotes suyos, les prometo que el Señor va a velar por nuestras necesidades sin que nosotros estemos conscientes de ello. Hay un pacto de sal, un pacto de lealtad, amén. El nivel de lealtad que el Señor manifiesta en nuestra vida es mayor y superior al que conocíamos cuando empezamos a caminar con el Señor Jesucristo, amén. Él solo está esperando ver un sacerdote por allí para entrar en pacto de sal con esa persona, sí, en pacto de sal con esa persona. Y mientras más ejercemos el sacerdocio, más lealtad, más crece, más madura nuestra lealtad al Señor, amén. Vamos a ver pues a qué grado llega eso, ¿está claro esto? Amén. Yo cuando empecé a leer mi Biblia y descubrí que habían sacerdotes en la Biblia y que el Señor por otro lado dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo al principio en mi ignorancia dije, ay que bueno, todos los cristianos somos sacerdotes, pero después me empecé a dar cuenta que no todo el mundo se deleitaba igual en pasar tiempos en oración con Dios y en buscar la presencia de Dios y en adorar al Señor y en quemar incienso como cantamos hoy en la mañana al Señor, amén. Entonces empecé a darme cuenta que el llamado está, pero uno tiene que crecer y llegar hasta allí pues, con su experiencia personal, amén. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes para el Señor? Bueno, hay un pacto de sal con los sacerdotes, amén. Ok, ahora vámonos a segunda de crónicas capítulo 13, verso 5. Segunda de crónicas capítulo 13, verso 5. ¿Lo tenemos? Muy bien, oigan esto. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Ey, ahora no estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los reyes. Ahora, ¿qué es un rey? Dios lo hizo con David. De hecho, Dios se aseguró siempre que no faltara un descendiente, alguien del linaje de David para reinar sobre Judá, ¿verdad? Amén. Y el Señor se va a ocupar que haya alguien del linaje de David reinando para siempre. El Señor Jesucristo es del linaje de David en lo natural y él va a reinar para siempre. Y no sé si han estudiado esto, pero en la edad perfecta a quien Dios va a levantar por rey sobre la nueva tierra es a David. David en persona. Amén. Eso está en su Biblia. ¿Ok? Así es que Dios hizo un pacto de sal con David, por supuesto, así como lo hizo con Aarón y con su descendencia. Pero ahora apliquemos esto a nuestra realidad presente. El Señor nos llama a ser, no solo sacerdotes, reyes también. Nos llama real sacerdocio. Y un rey, ningún cristiano nace siendo rey. Para ser un rey es necesario pelear batallas. Para ser un rey es necesario estar al frente de la batalla y no amedrentarse con las amenazas y los engaños y las acusaciones del diablo. Para ser un rey es necesario enfrentar con fe y con solidez los problemas de la vida y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Sí? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un rey no da marcha atrás, un rey siempre da marcha hacia adelante. En terreno inhóspito, lleno de enemigos, lleno de oscuridad, lleno de peligros, pero no importa. Porque sabe que el rey no está del otro lado, el trono está del otro lado. Quiere ese trono. Al que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. No, ese es un rey. Así como crecemos para ser verdaderos sacerdotes para Dios y su Cristo, crecemos para ser verdaderos reyes para Dios y su Cristo. Y entre paréntesis, eso es uno de los graves errores que comete el mundo cristiano casi en términos generales. Decirle a la gente que ya son lo que no son. El llamado está para todo aquel que quiera, pero uno no es algo solo porque tiene el llamado. El llamado es algo a lo que se crece, es algo que se desea, es algo por lo que uno paga un precio, es algo por lo que uno da la vida, es algo en dirección a lo que uno camina, no importa el costo. Amén. Así es que el Señor nos ha llamado a ser reyes también. Los reyes conquistan, ¿sí? Los reyes podrán perder una batalla, pero no van a perder la guerra. Amén. Los reyes conquistan terreno, ¿sí? Y si por alguna razón el enemigo empieza a retomar territorio que ya le había sido quitado, un reino se amedrenta, se levanta en el nombre de Jesús y dice, un momento, esta área de mi vida yo ya la había vencido, ¿qué está pasando aquí? Y se levanta y empieza a orar, a ayunar, a buscar al Señor, empieza a esforzarse. Amén. Gracias Jesús. Entonces Dios está buscando reyes y cuando encuentra uno dice, ajá, ahora tengo, hago un pacto de sal con esta persona, un pacto de sal. Y el pacto de sal es, jamás faltará alguien de tu descendencia en el trono. En otras palabras, nadie te va a poder sacar a ti del trono, nadie va a poder quitar del trono el fruto que estás dando. Gracias Jesús. Amén. Gracias Señor. Ese es el pacto de sal. Por eso un cristiano normal crece a convertirse en un cristiano diferente, raro, para el resto de la gente, único. ¿Por qué? Porque empieza a llegar a estos ámbitos en los cuales hay un pacto de sal. Amén. Gracias Jesús. Démosle gloria al Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Muy bien. Dios hizo un pacto de sal con los sacerdotes, hizo un pacto de sal con los reyes. Por eso son tan importantes los reyes y los sacerdotes, por eso es tan importante crecer a ese nivel. Y saben que es lo más maravilloso, que los reyes y los sacerdotes no son el ámbito o el nivel de la esposa. O sea, no se quede allí, siga. Siga. Amén. Bueno, ahora, vamos a examinar un par de historias. Y si somos honestos, son historias que uno cuando no sabe mejor dice uno, pero ¿por qué puso Dios esto en la Biblia? Y si uno no sabe mejor, uno dice, no, esto sí está mero raro. Esto está grotesco. ¿Cuántos saben que hay historias grotescas en la Biblia? Ese es un lado de la balanza. El otro lado de la balanza es, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a ver este par de historias. Sí, sí, lo único que conseguían estas historias en usted era ponerlo a temblar. Y yo creo que ahora vamos a ver la utilidad práctica que tienen estas historias, ¿sí? Amén. Bueno, la primera está en Génesis 19. Génesis capítulo 19. Y déjenme ampliar un poquito más la información acerca de la sal y cómo se utilizaba en Medio Oriente en esos días, en esos días. Pero leí en uno de los tantos diccionarios bíblicos que tengo, decía el Fawcett, decía unas cosas muy interesantes. Decía, miren, miren, si un árabe lo quiere asesinar, lo quiere matar, le quiere robar y lo quiere matar, una vez comensal juntos, esa misma persona ahora va a estar dispuesta a dar su vida por usted. Así de poderoso era comer sal en esos días, ¿sí? Y olvidé la expresión, pero hablaba de los persas. Los persas a una persona traicionera le decían, como le decían algo así, como no tiene ningún respeto a la sal. Algo así era la expresión que utilizaban en Persia con relación a la sal. En esos días, cuando dos personas comían sal, pues podían comer comida salada con sal, pero el hecho es que ya uno había comido la sal del otro. Entonces, inmediatamente entraban en este pacto de sal o en este pacto de lealtad. Y ocurría mucho que cuando una persona hospedaba a un peregrino, esta persona entraba a casa del dueño de la casa y comían juntos o comían un puñado de sal, porque también he escuchado que lo hacían de esa manera. Si comían un puñado de sal, entonces entraban en este nivel de pacto de lealtad y el dueño de la casa asumía la responsabilidad por su huésped. Ahora vamos a ver al nivel al que llegaba esta responsabilidad. En otras palabras, una vez yo te he abierto las puertas de mi casa y tú has comido de mi sal, yo tengo una responsabilidad contigo. Una vez yo te he abierto las puertas de mi corazón, automáticamente asumo una responsabilidad contigo. Una vez le hemos abierto el corazón a Jesucristo, hemos adquirido una responsabilidad con Él. Hay un pacto de lealtad. Ahora, no tenemos que preocuparnos de si Él va a ser leal con nosotros. De lo que sí tenemos que preocuparnos es de nosotros ser leales con aquel a quien hemos albergado en nuestro corazón. Y muchos cristianos, y creo que ayer lo mencionaba la hermana Susy, si tan solo viviéramos conscientes de a quién tenemos dentro, la cosa sería muy diferente. Pero veamos qué pasa cuando albergamos a alguien en nuestra casa. Y hasta dónde llega la lealtad que se espera de aquel que abrió su casa para albergar a alguien. Amén. Y Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y comeremos sal. Cenaré con Él y Él conmigo. Una vez Jesús llega, comemos sal juntos. Porque Él llama a la puerta y si le abrimos la puerta dice, magnífico, ahora comamos juntos, magnífico. Ahora entremos en un pacto de sal, en un pacto de lealtad. Y viene Jesús y dice, mi parte del pacto es velar por ti. Y si creces y te conviertes en un rey, en un sacerdote, ese pacto, vas a ver el poder de ese pacto operando en tu vida. Vas a verme a mí guardándote para siempre. Amén. Pero el Señor también espera lealtad de parte nuestra. Amén. Génesis, capítulo 19, del 1 al 8. Y en esta ocasión, Dios le anunció a Abraham que estaba por destruir Sodoma y Gomorra, Atma, Seboim y como se llamaba la ciudad, y Soar también, que es la ciudad donde huyó Lot. Dios también quería destruir Soar, pero pues como Lot se fue a meter ahí, no pudo. Entre paréntesis, eso prueba que mientras haya justos aquí abajo, Dios no va a derramar sus justos juicios y a manifestar su ira. Por eso primero quita de en medio a los justos y entonces derrama su ira. ¿Qué le parece? Amén. Muy bien. Pero en Génesis 19, ¿se acuerdan que llegaron tres individuos a hablar con Abraham y Abraham les dio de comer? Sí, deben haber comido sal. Si leen bien, se trataba de Jesús acompañado de dos ángeles. Ese era el cuadro ahí. Jesús se quedó con Abraham porque Abraham se quedó en la presencia de Jehová y los dos ángeles se fueron a Sodoma a tratar de sacar a Lot de allí. Génesis 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Estos dos ángeles comieron de la sal de Lot. Automáticamente entraron en un pacto de sal. Y el más responsable es el dueño de la casa, ¿sí? Para con sus huéspedes. Muy bien. Verso 4. Pero antes que se acostaren, rodaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los niños están en su clase, ¿verdad? El otro día estábamos leyendo esto con uno de los pastores de Brasil, con el hermano Kelvin, y él lo estaba leyendo en portugués. Los portugueses no tuvieron ninguna pena en decirlo como es. ¿Saben cómo lee en portugués? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales. Así dice la Biblia portuguesa. Ajá. Ok. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ey. Hicimos un pacto de sal, comimos sal juntos. Yo tengo una responsabilidad con estos varones. Un pacto de lealtad con estos varones. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera. Y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ven el grado al que llegaba la lealtad. Que tenía que manifestar el dueño de la casa con sus huéspedes. Estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas. Ahora en este caso no pasó porque los ángeles intervinieron antes. Pero estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado. Lo más suyo. Sí. Pero él no podía sacrificar a su huésped. Porque habían comido sal juntos. Tenían un pacto de lealtad. Estaba dispuesto a sacrificar aquello en lo que estaba puesto su amor. El objeto de su amor. Estaba dispuesto a sacrificar aquello en lo que estaban puestas sus esperanzas. Sí. Estaba dispuesto a sacrificar su fruto. Amén. Estaba dispuesto a sacrificar lo que él más amaba. Pero él no va a sacrificar a su huésped. Porque se albergó en su casa. Está dispuesto a pagar cualquiera que sea el precio que tenga que pagar. Porque él va a cumplir el pacto de lealtad que asumió el día que alguien llamó a la puerta. Y él le abrió la puerta de su casa. Y en este caso la batalla era en contra de la sodomía. En contra de la perversión. Y Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y Soar. Llegaron al extremo de que Dios tuvo que hacer llover fuego y azufre sobre esas ciudades. Ahora, por si no lo sabía, eso solo es una pequeña muestra de lo que va a pasar muy pronto con este mundo. Ahora, ustedes y yo lo vamos a estar viendo de arriba. Dios mediante. Amén. Y a lo mejor ni siquiera lo vamos a estar viendo porque vamos a estar demasiado ocupados cuando estemos ahí arriba. Amén. Amén. Pero miren, ¿qué ocurre cuando Jesús llega a nuestro corazón? ¿Qué espera Jesús de nosotros? Y dice, aquí yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. ¿Quién le sirve primero a quién? Cenaré con él y él conmigo. ¿Quién le sirve primero a quién? Nosotros a él. Después nos sirve él a nosotros. Dice el Señor, ya llegué a tu casa. Ya me albergué bajo la sombra de tu techo. Ya estoy en tu corazón. Ahora, ¿cuánta lealtad voy a encontrar en ti? Para con el que acabas de albergar en mi corazón. Y cuántas veces, cuántas veces al primero que sacrificamos es a nuestro huésped, al Señor Jesucristo, por un poco de placer allá afuera. Por un poco de placer carnal allá afuera. Y al primero que sacrificamos es a aquel que comió la sal de nuestra casa. Amén. Eso no nos va a llevar a ser reyes y sacerdotes. Pero si estamos dispuestos a negarnos los placeres de la carne. A negarnos aquellas cosas que atraen nuestro corazón. A negarnos lo demás. A sacrificar lo demás. Si estamos dispuestos a pagar un precio por proteger, por ser leales a Jesús, quien vino a albergarse en nuestra casa. Entonces, Él nos va a comer de su sal. Y su pacto de sal es perpetuo. Amén. Demos gloria al Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Vamos a otra de estas historias. La de Génesis es la menos grotesca de las dos. Ahora nos vamos a la otra. Jueces 19, verso 14. Jueces 19, verso 14. Y miren, el mundo va aceleradamente en esa dirección. Por ese camino. Jueces 19, 14. Y saben qué es lo peor? Que un montón de cristianos no tienen lealtad, cero lealtad al Señor Jesucristo. Y se van detrás de todo lo que hace bulla, de todo lo que brilla, de todo lo que huele bien y sabe sabroso a la carne. Cero lealtad, cero noción, por lo menos un poquito de lealtad que el Señor espera que nosotros tengamos desde el día que lo albergamos a Él en nuestra casa. Amén. Este jueces 19, verso 14. Y aquí tenemos la historia de un levita que su mujer le fue infiel y se fue. Y él la amó y echó el viaje hasta la casa del padre de ella. Le dijo, miren lo que sea, pero la amo. Sí. Y vino y la tomó de regreso y se la iba a llevar de regreso a su casa. Y tenía que pasar por los campos de Benjamín y le agarró la noche. Y obviamente ya las cosas estaban difíciles. Ya la nación de Israel se había empezado a corromper, a pervertir. Miren, uno no cree. Si alguien nunca ha leído la Biblia y me oye hablar lo que estoy diciendo, creen que estoy loco. ¿Cómo la nación de Israel se fue? Solo lea su Biblia. ¿Sí? Y luego, hey, solo abramos los ojos. ¿Y cómo están un montón de cristianos ahí afuera? O sea, es como la historia que contó uno de nuestros pastores hace años. Él era canadiense, uno de los misioneros que nos pastorearon. Y contó una historia que tenía que ver con Napoleón Bonaparte. Y dice que en alguna ocasión, en alguna de las batallas que pelearon, se dio cuenta que había un soldado por allí que obviamente tenía miedo. Y entonces lo mandó a llamar. Le dijo, oye, ¿cómo te llamas? Y le dice el soldado, Napoleón. Y Napoleón Bonaparte se le queda viendo. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo, o cambias de actitud o te cambias de nombre. Es lo primero que uno piensa muchas veces. Cuando ve aquellas ilustres maneras de vivir de algunos que se llaman cristianos, uno dice, por lo menos deberá tener suficiente vergüenza para no andar diciendo que es cristiano. ¿Cierto? Es una deshonra al nombre del Señor Jesucristo. Que mucha gente diga, yo soy cristiano y realmente sean unos diablos. ¿Cierto o no es cierto? Ok. Muy bien. Jueces capítulo 19, verso 14. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo, del campo, al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá. Más ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo. Con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa. Y dio de comer a sus asnos. Y se lavaron los pies. Y comieron y bebieron juntos. Y allí comieron sal. Y allí este hombre, el viejo le llaman acá, ¿verdad? Hizo un pacto de sal con su huésped. Obviamente porque así funcionaba. Una vez entraban bajo su techo y comían juntos, había un pacto de lealtad. Que asumía el dueño de la casa. El que había albergado al peregrino. Verso 22. Pero cuando estaban gozosos. He aquí que los hombres de aquella ciudad. Hombres perversos. Rodearon la casa, golpeando la puerta. Y hablaron al anciano, dueño de la casa. Diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa. Para que lo conozcamos. La misma historia. Ahora, en este caso no eran sodomitas. Eran de la tribu de Benjamín. Eran de la nación de Israel. O sea, iban a la iglesia una vez a la semana. Y no dejaban de hacer sacrificios en el altar. Y no dejaban de celebrar sus fiestas. ¿Lo ven? Tremendo, ¿no? Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo. No, hermanos míos. Os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa. Hay un pacto de lealtad. Hay un pacto de sal. ¿Sí? No hagáis esta maldad. Ahora, miren esto. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Y os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Y en este caso, sí sacó a su hija virgen y a la concubina del hombre. ¿Y para qué les cuento? Solo sigan leyendo, ¿verdad? Y ustedes saben que hubo por allí una rama del cristianismo que por años prohibió a la gente leer la Biblia. Porque decían, uy, no, ahí la Biblia es pornográfica. La Biblia es quien sabe. Seguro se topaban con estas historias. Qué ceguera, qué ignorancia. La Biblia existe para instruirnos a nosotros. Amén. Y enseñarnos que debemos ser y que no debemos ser. ¿Sí? ¿Ok? El hecho es que en este caso sí abusaron de la hija, sí abusaron de la concubina, hasta que las, al grado, que las mataron. Miren la pérdida. Pero el pacto de sal prevaleció. Y al huésped no le hicieron nada. Porque este hombre lo albergó en su casa. Jesús es nuestro huésped. Él entró a nuestra casa. Y muchas veces nos vemos rodeados nosotros por las cosas de este mundo. El sistema de este mundo, la corrupción, la perversión que hay en este mundo. Amén. Tenemos a nuestro archienemigo, el diablo. El enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Batallamos en contra de nuestra propia vieja naturaleza que todavía sigue allí. ¿Sí? Dame. Dame acá. Dame al hombre que albergaste en tu corazón. Dame al Jesús que un día invitaste a entrar en tu corazón. ¿Sí? Mira. Por un poquito de placer. Vale la pena. ¡Qué alegre! Por un poquito de placer. ¿Sí? No vale la pena pagar ningún tipo de precio solo por no sacrificar al Jesús que tienes adentro. Mira. Los demás lo hacen. Mira cómo corre el resto de la gente. Ajá. Y son cristianos. Van a la iglesia. Mira. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene de malo? ¿Y cuántas veces, por así decirlo, tiramos a Jesús por la borda? Amén. Y adiós. Pacto de lealtad con aquel que albergamos en nuestra casa. ¿Qué grado de lealtad quiere el Señor que tengamos para con él? ¿Me permiten decirlo? Hasta la muerte. Hasta el sacrificio. Hasta la muerte. Y cierto, no somos perfectos. Cierto. Tenemos un viejo hombre que nos da mucha lata. Cierto. 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 Pero nuevamente, perder una batalla no es perder la guerra. ¿Sí? No es perder la guerra. Y si dejamos que algo toque a nuestro hombre espiritual que está creciendo aquí adentro, porque tenemos una buena relación con Dios, entramos en razón rápido y decimos, un momento, voy a sacrificar lo que sea, pero a Jesús no lo voy a sacrificar. Voy a sacrificar lo que sea, pero yo no voy a perder mi relación con Jesús. Yo no voy a dejar de ser leal a aquel que dio hasta la última gota de sangre por mí, por puro amor, por puro amor. Amén. Amén. Démosle otro aplauso al Señor Jesús. Démosle gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora miren pues, ¿hasta dónde espera Dios que seamos leales al Jesús que llegó a nuestro corazón? Ahora, por supuesto, primero Él come de nuestra sal, después nosotros comemos de la suya. Y por allí dice el Nuevo Testamento, si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. ¡Guau! ¡Qué lindo el Señor! Pero un vencedor es el que logró ser fiel. ¿Hasta dónde pudo? Por eso cuando vemos que los cielos se abren en el libro de Apocalipsis y el Señor Jesucristo viene montando su caballo blanco con su nombre de fiel y verdadero, con sus vestidos teñidos en sangre. Y detrás de Él vienen sus santos ejércitos vestidos de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Fieles, fieles. ¿Qué es ser fiel? Es ser leal, es ser leales al Señor. Es mantener nuestra parte del pacto de sal. Amén. Muy bien. Levítico capítulo 2, verso 13. Y aquí están dando las instrucciones en cuanto a las ofrendas, uno de los tantos grupos de ofrendas que se mencionan acá. Y por ejemplo, si quieren, sí, verso 13 es suficiente, podríamos empezar antes, pero verso 13 está bien. Levítico capítulo 2, verso 13. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto de las ofrendas que se mencionan en la antigüedad? Bueno, número uno, todas esas ofrendas son una sombra tipo figura de lo que tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y a mí me bendice mucho estudiar las ofrendas con el mayor detalle posible, porque la manera como administraban y aplicaban la sangre, a mí me enseña lo que la sangre de Jesucristo hace en mi vida y cómo Jesús aplica su sangre de manera puntual en cada área de mi vida, en donde necesito que le aplique su sangre. Por supuesto, pero hay otro lado también, porque ellos no solo venían a presentar ofrendas por el pecado, porque venían con una culpa y necesitaban que su culpa quedara cubierta. Ellos ofrecían holocaustos, ofrendas de paces, y estas son ya ofrendas voluntarias, es yo darle al Señor, ¿verdad? Las ofrendas de paz son ofrendas de gratitud, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, allí es donde hablamos de dar un sacrificio de alabanza, y ¿qué salmo leímos hoy? 68 fue. Creo que ahí es donde leímos, el que sacrifica alabanza me honra, lo leímos, ¿verdad? El que sacrifica alabanza me honra, y ese es el darme yo a mí mismo, al Señor. El Señor dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Entre paréntesis, pues uno alaba a Dios con su cuerpo, no solo con su mente. Uno sirve a Dios con su cuerpo, no solo con el corazón. ¿Qué es el cuerpo? Pues lo mismo que hace su automóvil para llevarlo de aquí a su casa cuando termina el servicio. Amén. Bueno, pero el hecho es que nosotros venimos y le damos a Dios sacrificios de alabanza, ¿verdad? Ofrendas de alabanza, de adoración. Y a veces pensamos que la acción de cantar es todo lo que se necesita para haberle dado a Dios una ofrenda de olor grato. Pues no creo que sea así, porque si de cantar se trata todo el mundo canta. Algunos cantan la cucaracha, pero cantan. O sea, no puede ser la acción de cantar únicamente. ¿Sí? Cantamos con la boca y la mente la tenemos quién sabe dónde. Pues eso no creo que sea una ofrenda de olor grato. Ahí solo cantamos. Tiene que ser algo más. ¿Qué una cosa está buscando Dios en nuestras ofrendas? ¿Qué una cosa tiene que estar presente en nuestras ofrendas para atraer el fuego de su amor y de su poder santificador y de su gozo? ¿Qué una cosa está esperando ver el Señor acompañar nuestras ofrendas? Las ofrendas que le traemos a Él. Amén. Para que el Señor pueda venir y tocarnos. Levítico capítulo 2, verso 13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué va a atraer el fuego de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios? No es únicamente cantar, cantar bonito. No es únicamente eso. Dice, ¿vas a traerme una ofrenda? A ver, ¿dónde está la sal del pacto de lealtad? ¿Dónde está la sal del pacto de lealtad? Quiero ver cuánta lealtad hay en tu corazón para conmigo. A quien un día le abriste la puerta y albergaste en tu casa. Quiero ver con cuánta lealtad vienes a cantarme. Con cuánta lealtad vienes a orar, vienes a buscarme, vienes a pedirme. Quiero ver si hay sal cada vez que te acercas a mí. Quiero ver cuánta lealtad estás mostrando por mi nombre, por mi persona, por mi presencia en tu vida. Yo he sido leal a ti, hasta el final seré leal a ti, porque mi pacto de sal es un pacto eterno. Pero cuán leal estás siendo tú conmigo, cuando te acercas a mí a pedirme, cuando te acercas a mí a cantar. Con cuánta sal venimos a la presencia de Dios. Con cuánta sal del pacto con nuestro Dios, el pacto de lealtad. Y si venimos a Dios a orar, habiendo probado nuestra lealtad, porque fuimos tentados. Y a lo mejor nos acercamos al tentador, más de lo necesario. Pero en un punto dijimos, no, lo siento. Yo tengo un pacto de lealtad con el Señor Jesucristo. Él ha comido de mi sal y yo he comido de su sal. Un momento, yo no le voy a hacer esto a Jesús. Yo no le voy a hacer esto a su nombre. Yo no le voy a hacer esto a mi hombre espiritual. Al Jesús que vive en mi casa, en mi corazón. Si venimos con esa clase de sal a orar, les prometo que todo lo que pidiéremos en su nombre nos será hecho. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Si venimos con esa clase de lealtad a cantarle al Señor, les prometo que vamos a sentir su maravillosa presencia. Y su poder de resurrección nos va a llevar a nuevas alturas. Amén. Pero dice, no falte jamás la sal del pacto de tu Dios. No falte nunca esa sal del pacto de lealtad con tu Dios. Amén. Por eso, pues, es otra manera de decirlo. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles o leales al Señor. Lo ven. Hay cristianos llamados, pues, qué bueno. Hay cristianos llamados y elegidos, qué bueno. Pero los que vienen cabalgando sus caballos blancos vestidos de lino fino son llamados, elegidos y fieles o leales al Señor Jesucristo. Nunca faltó la sal del pacto de su Dios en sus ofrendas. Amén. Amén. Bueno, otro aplauso al Señor Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias, gracias Señor. Uno más. Marcos 9. Hay más, pero suficiente. Marcos capítulo 9. Marcos 9, verso 49. Marcos 9, 49. Y hay un contexto, pero vamos a ver el versículo puntual aquí. Marcos 9, 49. Dice, Marcos 9, 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Lo que está diciendo aquí es que el fuego nos va a probar a todos. Dios, si el fuego nos va a levantar, nos va a levantar, nos va a llenar de vida, de gozo, nos va a santificar. Pero, pero, o sea, su fuego va a venir a probar a toda la creación de Dios, donde no encuentre sal, pues el fuego va a tener que salar a esa persona, nada más que de otra manera, ¿verdad? ¿Ven el principio? Amén. 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 Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y si pensamos en llevar el sabor de Cristo a donde vamos, y por supuesto ese es un lado a la sal cuando estudiamos la sal, por supuesto que sí, pero es mucho más profundo que eso. ¿Y saben qué? Uno sabe cuando está en la persona de alguien que ha sido leal y fiel al Señor Jesucristo. Uno sabe cuando está en la presencia de una persona que tiene sal. Y saben, una persona que tiene sal es leal a los demás también. No anda destruyendo con la boca, hablando detrás de las espaldas, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás saben que es una persona confiable, le pueden contar sus cosas, va a orar con ellos, amén, pero no las va a ir a contar a otro lado, por poner ejemplos, amén. Así es que tened sal en vosotros mismos. ¿Cuántos están salados aquí? Ustedes y yo hemos comido y seguimos comiendo la sal del reino de Dios, amén, pero el Señor busca comer de nuestra sal, cada vez que mostramos lealtad al Señor Jesús, hasta el sacrificio, hasta la muerte. Y saben que, si Él ve que queremos, la Biblia dice que Él produce en nosotros así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué creen? Que Él no nos ayuda a hacerle leales cuando ve que si queremos, ahora sí démosle gracias. Amén.